Clara Luz Flores será la candidata de Morena a la gubernatura en Nuevo León. Es el último domingo de el último mes, bueno mañana es el último día y es el último domingo de casi el último mes del 2020. Lo que era un rumor se convirtió en realidad. Una de las figuras del PRI en ese estado cambió de color después de 22 años. Clara Luz comenzó su trascendencia política como diputada del Congreso de Nuevo León en las elecciones del año 2006. De ahí dio el salto a la alcaldía de Escobedo, puesto que ha ocupado tres veces. Primero de 2009 a 2012 y luego de 2015 a 2020 con una reelección incluida. Su argumento para dejar al PRI fue que ya no le aportaba nada, que el partido evolucionó en algo que no era compatible con su forma de pensar respecto a lo que era el servicio público. Y bueno pues cambió esa dirección y por eso tomé la decisión. Ahora va con el partido en el poder y no ha estado lejos de la polémica. Clara Luz se reunió con el presidente López Obrador justo unos días antes de que él resultara positivo a coronavirus. Cuando la noticia se hizo pública comenzó a circular un supuesto tuit en el que Clara Luz aseguró que ya se había vacunado. Sin embargo ella declaró que la imagen era falsa y que sí tenía anticuerpos, pero porque ya había tenido la enfermedad. Atribuyó la noticia falsa a quienes se oponen a las mujeres y al cambio. Uno de ellos por cierto podría ser su esposo. En 2019 circuló este video en el que Abel Guerra, arquitecto y alcalde de Escobedo en dos ocasiones con el PRI, atribuía el éxito de Clara Luz en Escobedo a que él era su esposo. Escobedo, la gente vota por Clara porque es mi esposa. En la mitad de las casas de Escobedo vas a encontrar mi foto. Clara Luz Flores sobrevivió a más de una decena de atentados como alcaldesa de Escobedo en medio de un proceso de depuración de la policía en un punto en constante disputa entre el cártel del Golfo y los Zetas por la ruta de la droga hacia Estados Unidos. Y ahora su más reciente escándalo, la reunión con Keith Ranier, el líder de la secta sexual Nexium, a quien en repetidas ocasiones rechazó conocer. Para empezar, yo no sé que sea Nexium, ¿sí? Yo lo único que sé es que Nexium es, no que no sé que es Nexium que tú dices, ese no lo conozco, yo conozco unas pastillas. Soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Perfiles 2021 en Latino.